Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Virtualizador, en el cual hoy os voy a comentar las delicias de una herramienta, de una utilidad, de esas que probablemente sean poco apreciadas por quien no las necesita, pero los que hemos estado en ciertas situaciones las vemos rematadamente. Bueno, pues hoy una de esas herramientas se llama Ventoy. ¿Y qué es esto? Pues es un gestor, una utilidad, open source, es un gestor de ficheros ISO, de ficheros de imagen, de ficheros, incluso de discos duros comprimidos, que desde un simple pincho USB que marcaremos como arrancable podremos instalar cualquier sistema operativo siempre y cuando esos dispositivos sean instalables desde un USB. Obviamente va a ser imposible, por ejemplo, en un Pentium 3 arrancar desde USB o en un Pentium 2. ¿Por qué? Porque no había. Tampoco tienen disponibles de arranque desde USB. Mis queridas placas RMBian, por ejemplo, las... ¿Cómo se llama? La Banana Pi no es instalable desde una ISO en un USB. Se instalan de otra manera. Pero bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Pues nos descargamos la utilidad. ¡Uy, qué bien! Ya tenemos una actualización, además. Bien, ya la tenemos descargada. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues ejecutarla. Para ello, bueno, pues aquí la tenéis. Es tan simple como ejecutar Bento y tu disc. Vale. Me pide acceso, me pide UAC. Y, bueno, como yo ya tenía un disco con Bento y me dice que sí lo actualizamos. Bueno, pues voy a actualizar esto. Y, además, voy a cometer una gran locura. Si dentro de un disco de 32 GB nos caben unas 5 o 6... Imaginaros qué es lo que puede caber dentro de un disco de 500. Como es el que acabo de pintar. Bueno, pues eso es un disco duro de 500. No tiene nada detectado, no tiene nada instalado. Le digo que instalar. Bueno, esto continuará, formateará, perderá... Sí. Como veis, nos ha pedido un doble check, nos ha pedido un par de cositas. Es un disco duro mecánico, ¿vale? Tampoco hay que pedirle demasiado. Pero a cambio de esa capacidad de carga... Lo único que vamos a sacrificar... Bueno, que no quiero... ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues tenemos dos cosas. Lo primero. Y aquí tenemos el disco de Bentoil. Bien, vale. En esos 465 GB... Vamos a tener espacio para meter... Pues, por ejemplo... Clonecilla. Vamos a ponerle también la ISO de Centos. La ISO de... No, yo creo que con esas dos... Tengo de sobra. Bueno, sí. Voy a poner algo más. Pues ahí está copiando. La velocidad de copia... Bueno, tampoco es para tirar cohetes. 120 MB por segundo... No está mal. Para ser un disco mecánico. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver qué es lo que hace y qué es lo que he cargado ahí. Simplemente desconecto... Ah, sí. Se me olvidaba. Esto tiene esta pinta. Como... Bueno, podía haberlo enseñado también desde otro lado. Sí, creo... Vamos a verlo primero desde aquí y luego desde otro lado. Lo más importante. Como veis, tengo un disco de 465 GB que no es GPT, no es EFI. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir dos cosas. Que nos va a servir para instalar sistemas operativos en BIOS antiguas y nos va a servir para instalar sistemas operativos en BIOS compatibles Legacy. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que no voy a encontrar una BIOS compatible EFI. Es más, que sea compatible EFI quiere decir que es moderna. Como veis, tenemos una partición que es la de Ventoy en exFAT. ¿Vale? Y tenemos otra que es VToy EFI, que es la partición FAT de 32 que pone por compatibilidad. A veces puede tener letra, a veces puede no tenerla. Pero es natural, es natural, voy a salir de aquí, tener dos particiones con este sistema de arranque. Como veis, lo mismo que os he comentado. Tenemos aquí la partición del Ventoy, que es la E, y tenemos aquí la partición de la EFI, que no la vemos en pantalla. Bueno, pues con esto creo que voy a ponerme un microserver y vamos a ver cómo funciona. Bien, ahí he enchufado ya la videograbadora, con lo cual vamos a arrancar el micro PC. Ahí está arrancando. Vale, y quería enseñaros esto porque, bueno, pues es un equipo más o menos moderno, es un equipo que no tiene grandes pretensiones, pero sí tiene EFI. Vale, de hecho está seleccionado el segmento de arranque de EFI. Vale, ¿qué es lo que pasará? Pues que no me va a querer arrancar desde el disco. Como estáis viendo, ni siquiera me lo muestra, me muestra el dispositivo USB. Vale, lo que voy a hacer es mandarle a reiniciarse, creo que era con F7. Vale, este es el pequeño problema que tengo. Cuando tengo varios discos iguales, no suelo verlo, pero bueno, vamos a ver. Ah, sí, ha cogido, ha cargado el vento hoy. Bien, pues ahí tenemos las imágenes que tengo cargadas, en este caso, en el disco duro. Si yo quisiera instalar, pues no sé, esto que es. Ah, el PlopBot, el Monowall, un Firewall muy sencillito, muy ligero. Clonecilla, por supuesto, o Centos. Vale, como esto era una demostración para que vierais precisamente esto, vamos a ver las opciones, no de cómo se instala, sino de lo que trae. Por ejemplo, en el menú F5 se puede editar el menú para que nos cargase una serie de utilidades. Como estáis viendo, pues tenemos las distribuciones de teclado, configuración de la resolución, cositas que son normales y lógicas de cualquier gestor de arranque. Por ejemplo, en F4 podríamos tocar, vale, si queremos buscar nuestro Windows, si queremos tocar la FI, vale, esto sería para, en caso de rescate, para hacer un rescate muy, muy, muy simple. En F3 tenemos una especie de navegador de ficheros. Como veis, ahí nos ofrece, pues, nos informa del tamaño de cada uno de los componentes que hemos cargado. Vale, 683 el boot de Centos, a 23 megas el instalador del Monowall. Vale, más cositas que podemos hacer, pues, por ejemplo, podemos lanzar un test de memoria. Vale, veis que ahí abajo se ha activado Memdisc. Por lo tanto, perdón, un test de memoria no, una carga en memoria. Por lo tanto, podríamos cargar la ISO entera en memoria, quitar el disco y poner el disco de instalación. Bueno, sí puede ser útil, pero puede serlo en el caso de tener servidores, en el caso de tener cosas que vayan a aprovecharse de este mecanismo de trabajo. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, pues, nada más, para que veáis que tengo una segunda opción, ¿vale? Esto es el Plugbot. Perfecto, no arranca desde Sistema SEFI. Bueno, pues, como eso me lo quiero reservar para otro día, ya os enseñaré otro día que, para qué sirve, cómo funciona y tal. Pero, pero, no me voy a ir sin antes instalar algo en este sistema operativo, perdón, en este micro PC. ¿Y qué es lo que voy a instalar? Pues, no sé, vamos a ver qué me trae el USB cargado. Vale, UEFI, SanDisk. Eso es que he puesto uno de los pinchos que tenía ya preparados. Bien, como veis, aquí tengo Acronys, tengo Debian, tengo LSX, Fedora Server y Workstation, MissHiren, sin esto no voy a ningún sitio. Y, oh, sorpresa, las ISOs de Windows. Entonces, si yo ahora hago esto, puedo instalar perfectamente un Windows en este ordenador. Y carga, pues, como estáis viendo, sin ningún problema y carga muy, muy rápido. Sin haber planchado la ISO en un pendrive. Sin haber tenido que ejecutar las herramientas de Microsoft. De, ay, es que si no está en un pendrive, no te dejo instalar. Rufus no funciona. Bueno, pues, ya tenéis una herramienta que sí funciona. Como veis, carga perfectamente, está dentro de tiempos, está dentro de parámetros, que coja la key de la BIOS y, bueno, pues, a instalar. Tendría, en este caso, un par de sistemas de ficheros, un par de discos donde instalar. Creo que el SSD es el pequeñito y directamente lo instalaría. Pero eso será otro día, en otro momento y con otra situación. Espero que os haya gustado esta utilidad. Espero que sea de vuestro agrado. Y recordad, Ventoy es una, lo diré, es una herramienta de tipo open source, de tipo código abierto, que podéis utilizar y, ya sabéis, si os gusta, si os interesa, hacedle un favor y un regalito, un favor a la comunidad y un regalito, un detallito a su autor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.